ahí si se entendió me hace una cusa del mensaje y continuamos ya tenemos vamos a encender nuestros nuestras luces de formación listo, formación izquierda, bloqueado, encendidas perfecto, luces de formación, check, check, ok gran feis, Carlitos por compartir, bingo de 3000 check, bingo de 3000 ok, excelente Carlitos, muchas gracias por compartirle este Carlitos vamos a luces de luces del panel estamos ok, perfecto, el byte dispenser lo voy a colocar en on el asiento ya estable lo vamos a armar, armado, perfecto entonces chequeo externo, ahí, a ver si estamos ok esta es nuestra luz de navegación, perfecto landing gear también listo ahí para nuestro taxi listo ya, pista de salida en este caso, podría siendo la 2, que la, eh, la, eh la 2, 4 la 2, 4 sí, 2, 4 por izquierda ok entonces estaríamos ok un Rumble, roe de tu taxi ahí damos la bienvenida a nuestros amigos que están incorporándose a la sintonía buenas muchachos, buenas noches de Rumble Games bueno, me faltó un pequeño detalle, pero lo voy a corregir enseguida y el tema del de, en el caso mío, como tengo el joystick, el x52 para que se me active un botón, que justamente es el que hace el viraje del, del tren delantero tengo que yo entrar a panel de control y activarlo así que, déjame un segundo, de parar acá yo me voy a parar acá, puedes activarlo acá de del menú que siempre se me olvida hacer ese pequeño detalle, eh que no me queda habilitado el ese, ese botón que es bastante importante estoy haciendo acá en forma interna perfecto, ya está activado entonces ahí, eso lo quiere decir yo, eh voy a estar de acá ¿ven el tren? si yo apuesto más, miren el, el ángulo de giro del tren delantero ese es lo que, lo que más o menos quería ver, miren eso, ahí sigue, ese es el ángulo yo lo estoy haciendo, se ve de atrás si, ahí estoy, ahí te veo ya perfecto ahí ya estoy listo para continuar con el, con el rodaje perfecto ahí sigue, pues bueno, como les mencionaba, día 3 de entrenamiento toques y despegues y un poco de, de navegación instrumental bienvenido a Mario Alejandro a nuestro directo de día lunes 4 ya de octubre, oye, qué manera, qué manera de pasar el tiempo si ya llevamos un, un año y un par de meses ya de que iniciamos nuestro canal ahí se agradece a toda la comunidad y que nos ha seguido durante todo este tiempo ya de, de, bastante, de bastantes cambios ya, hoy en día, bueno, nosotros le podemos decir a la, nuestra gente, estamos acá en Punta de la Chile y pasamos, nosotros tenemos diferentes fases, acá a la fase 5 que vendría haciendo eso, que es como la normalidad normalidad absoluta, sin restricciones bueno es bueno si, es bueno esperemos que, para dure bastante, lo que tenga que durar por eso que, decíamos que al principio del directo por ese motivo, si es que se bloquea Facebook, se bloquea las redes sociales vamos a tratar de emigrar a Twitch ya exacto es que importante que la gente está prevenida un hombre precavido vale por dos exactamente así hay punto de espera de la pista 2-4 despejado 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 vamos a intentar ahí estoy taxiando a cabecera de pista 2-4-2 perfecto vamos allá para la gente que se está incorporando, día 3 de entrenamiento en nuestro F-18 Hornet lote 20 siempre me preguntan que versión es ahí, ahí les comento carlito, ahí leí información de que ya se entregó el block 3 del F-18 en donde se repotenció la totalidad del software del hardware y la estructura del avión para la Armada de los Estados Unidos se entregaron 78 unidades excelente excelente imagínate el cambio el cambio del block 50 es impresionante al 70 todavía ellos no están convencidos con el F-35 así que lo van a mantener como avión polivalente de la Armada de los Estados Unidos así así tú pero igual que el F-35 como que no lo convenció en un tiempo no 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 por eso lo sigue manteniendo el F-18 porque en este block nuevo que lo vi el otro día y si tiene está potenciado totalmente mira imagen externa obviamente ¿no? exacto ahí estamos con tu imagen ahí está nuestro avión todavía no lo que sí bueno acá vamos a... estamos cargados para las masas así que vamos a ver si por último alargamos las bombas como prueba ¿no? y después ya más que ya no sacamos ya todos los... el ala limpio por decirlo así exacto así que estamos listos avísame carlito como era el... mostrame ahí el display para descargar ah para descargar este botón que está acá o sea para descargar de emergencia hablemos todos los pilones el... este botón dejar de darle un poquito más de su momento ese botón que está ahí ok ahí está con ese sueltas todo todo ese parece en casa de emergencia generalmente cuando estás en... en... combate... aire aire porque... porque ahí estoy viendo que estamos con... pero nos sale la configuración de los ventrales y... el ventral lo tenemos completo y vamos con las MK82 exacto KK84 sí sí exacto ahí estamos con... con este tipo de bombas ya listo ok full potencia va bastante cargado así que... 740 nudos ya... empezamos a levantar el morro... empezamos a levantar... en el aire... en el aire... tren arriba... perfecto... ahí es... como vemos estamos ya saliendo de... de la base... de la base... 300 nudos... mantengamos como... perdón... 350 como referencia... 350... giraste carlito... no, no, no... mantenemos rumbo... 250... 250... 250... ok... 250... 3000 pies... ok... te recomiendo colocar el... autopilot... ya... si... primero recuerda el heading... que te quede bien recto... recto ahí el heading... exacto... estoy colocándolo igual... ahí está girando ahí el... el heading... como pueden ver... ahí está girando... 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 voy a alejarlo del 250... ahí... 250... ahí tenemos la velocidad... autopilot... ahí lo vamos a enviar entonces... al... al... 250... y... a la altura... habíamos visto... 3000... pero lo vamos a nivelar... cerca de los... 4500... Ese es el... F18... que decía... estamos igual... leyendo el... el... el Super Hornet... perfectamente... ya... entonces estamos ya en los... meto de mis parámetros... 300 nudos... voy a aumentar a 350... ya... a ver... potencia... incrementar un poco... la presencia... perfecto... estamos llegando al final de la... de la isla... ¿cierto? y vamos a hacer el... bueno... la idea... les cuento un poco... la idea de... de este... de este entrenamiento... es... justamente... hacer el procedimiento de... de entrada... para poder aterrizar... ya... para posteriormente... más adelante... hacer lo mismo... en un carrier... ya... en un portaviones... ya... en este momento... para que Fabiano... más adelante... pueda instalar el carrier... y... ya vamos a poder hacer... ya las prácticas... ya en... en el portaviones... así que... de momento... como no está todavía... habilitado el carrier... estamos haciéndolo... en... en pista... ya... pero ya... posteriormente... ya lo vamos a poder... ya en... lo que es el... el carrier... voy a desactivar... el autopilot... eso no es activarlo... sino que va a hacer... un... un viraje... por izquierda... ya... rumbo... 1... 2... 0... ok... iniciando por izquierda... 1... 2... ahí estoy... 1... 2... 0... y mantenemos... estamos... 1... 1... 2... estoy esperando... si... yo me introdujo... ahora... a ver si... a ver si... a ver si... gracias por el... notify... carlito... y por este... follow... igual... ahí... ahí... viene ahí... 1... 0... bueno... yo te tengo mis dos... carlito... así que... ahí... te estoy viendo igual... perfecto... ahí te veo muy... te tengo en la cabina... si... ahí te veo igual... perfecto... en las dos pantallas... te estoy viendo ahí... 1... 2... 0... y vamos a seguir mirando al... 0... 0... 0... 0... por izquierda... mirando... perfecto... tenemos... 4.400 pies... 353... de... velocidad... ya... bueno... una vez que ya estemos ya... nivelados... con... con... la altura y velocidad... la idea es... lo explico acá... es pasar... la idea del procedimiento... es... pasar... pasar por el... por el medio de la pista... ya... a unos... 800 pies... mirar... por izquierda... reducir nuestra velocidad... y ingresar... a... la pista... para... el atravesaje... en este caso... la pista... 0... 0... 0... 0... esto es validado... bien... así que... ahora tenemos que encontrarnos con la pista... verifica tu TACAM... fíjate... en... en... en el MFD... central... y trata de colocar el... junto con el TACAM... ok... debería darte... APP... el 0.50... ya... ahí lo estoy... haciendo... estirando al... el... TACAM... ahí... que más o menos... coincide... si... estuve... con... BFR... perfecto... pero porque te tengo bien ahí cerca... si... si... para nuestros amigos... vean... ahí estamos... ahí estamos... ahí está nuestro... nuestro TACAM... de ahí nos está indicando... el rumbo... de... de pista... ahí tenemos... ya estamos a... dos minutos... a... 16.1... millas... de... nuestro... directamente a la derecha... yo tengo... estoy aquí... hice punto 8... se fue un poquito más retrasado que vos... pero estoy pegado... a ver... ahí te veo... perfecto... ahí te veo... más... muy bien... muy bien ahí... perfecto... perfecto... yo voy a desactivar el piloto automático... ok... lo voy a desactivar... y vamos a... descender a 300 pies... manteniendo los 350 nubes... no... bien... ya... estamos... aquí... ahora... ya tengo más o menos... la pista visual al frente... vamos... vamos... alto... 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 vamos... vamos a tratar de... pasar... 350... 800 pies... ya... por encima de la pista... cortamos un poquito del trottle con el incenso, va a ser un poquito violento yo veo a 3500 pies, tenemos los dos aviones, vamos muy bien dice Carlitos te voy a comprar el casco, si lo tengo pensado a Carlitos la verdad últimamente no me he metido mucho a lo que es la tienda pero si está considerado el casco, ahora tengo que ver cómo implementarlo ya que igual por el tema de la cámara, el tracking, ahí tengo que ver que el pará resulte bien pero está dentro del accesorio ahí de Rumble Carlitos dice que compre el casco ahí, que sea bien real vamos a 800 pies Carlitos, ahí te veo que estás estoy un poquito alto, no no importa, pasa por ahí, yo paso por tu derecha paso por rumbo de pista derecha perfecto, perfecto oh, ahí me, esperate, ahí me escribieron uy, que onda, esperate, tengo un texto más menos grande ahí no le va enseguida me cayó un poco la velocidad bueno, ese es el procedimiento, ahí a 800 pies tratando de mantener los 350 nudos terminamos el cabestal y pasamos por derecha la idea es que podamos ver ahí exactamente y voy a hacer el corte por izquierda por izquierda, sí, por izquierda tratando de mantenerlo ahí, speed break ahí, flap, flap y speed fren abajo y speed break ahí buscando la, buscando la dona ahí te veo yo tratando de mantener los 140 nudos app 150 nudos esta es la parte que cuesta, cuesta un poco hoy pero cuesta con la altitud que veíton, no más que nada exacto, la altitud, sí, eso es lo que cuesta hoy pero es práctica, es práctica igual la maquete me elevada a 2.000 pies me desalineó un poco al menos ya lo llevo, tengo la dona como podemos ver ahí el centro ahí me va a fallar igual te veo que va con buena altitud, sí, yo voy un poquito elevado pero voy descendiendo a poco la idea es eso, mantener ese ángulo de nariz arriba, de los 8 grados a ver eso y 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 Pasamos la cabecera, así que comienzo a giro por la izquierda Perfecto, perfecto, yo mantengo ahí 700 pies, voy a elevar un poco el morro Está cayendo un poco la velocidad Bueno, el giro por el peso que tenemos, te acordás que nos habían dicho los instructores que es complicado Tienes toda la razón con este peso Si, si, se me está empezando a... Si pierde actitud, pierde sustentación Vamos a voltar acá Treno arriba, perfecto Vamos a hacer lo siguiente, Fabián, nos trata de acercarte el este y yo Y vamos a hacer el lanzamiento de bombas y de los pilones Ok, donde estás Carlito, decime más o menos rumbo 2-5-0, vamos a hacer el mismo rumbo de inicio 2-5-0 2-5-0, vamos a poner el autopilot Está cayendo un poco la velocidad A ver si Vamos a ver si Vamos a ir hacia el mar voy bajo a 1200 pies tenemos 1200 pies 1800 pies en la cabeza voy a subir a los 3000 pies para el lanzamiento de las bombas para que tenga menos peso voy subiendo estamos llegando ya a los 3000 pies perfecto 309 pp ok rumbo 250 voy a variar 250 250 vamos a ver el mapa donde estamos cada uno claro yo estoy a tus 3 a tus 3 ok yo me voy a pegar a estas 3 trato de acercarte a donde estoy yo acá en el caso tendrás que ir al 290 por derecha 290 ahí voy carlito aguantame que tenía se activó piloto automático arriba no ahí está ahí está por derecha 290 290 debía ser para que si yo voy a 300 no ahí estoy 296 ahí ya te vi ya te vi perfecto Alfredo se ya se está descargando la actualización y descomprimiendo perfecto perfecto Alfredo perfecto perfecto te voy un poquito más adelante te voy un poquito más adelante 250 mantén un poco tu 250 Fabiano ahí voy ahí voy se está se está yendo por izquierda se está viendo hacia el ahí está perfecto aquí tenemos bastante combustible todavía ahí vamos a ahí tenemos combustible el casco igual es activar ahí tenemos ahí tenemos combustible ahí tenemos combustible ahí tenemos ahí tenemos deberías verme tú a tu 11 para que activo el casco ahí te veo un pequeño punto ahí te veo alcanzar algo ahí 230 en este caso tú ya tendrías que ir al 230 ahí voy y diminuir un poco la velocidad a los 300 nubes lo que más cuesta acá es tratar de encontrarse en el aire sí sí evidentemente sí sí no nos estamos alejando eso trata de buscarme visual ahí ahí te vi ahí te vi estás delante mío perfecto pégate un poco ahora te pegaste lo que más puedas ok estamos a 30 millas de la base así que vamos a aprovechar de practicar lo que son lanzamientos de lo que vemos ahí voy por derecha rumbo 230 si yo estoy 250 clavado ok vamos 250 sí he tratado de alcanzarme ahí ahí vamos a ir hablando Fabiano oye vas con la vas con la escotilla abierta jajaja por eso tenía alarma ahí control c control c no me no la veo el escotilla abierta yo yo sí yo sí yo sí bueno mira perfecto me suena una alarma es la tuya o la mía es la tuya es la que pasa que a mí me figura que está con la con la con la con la con la la canapa abierta ahí qué raro no miro sí ahí ahí si te fijas pero no importa ahí estamos con nosotros pero a mí me suena la alarma por eso te digo a ver pones vista interior interior mirá a ver ahí fíjate el tren el tren me figura pero el tren lo tengo arriba ah no está como dañado ahí está dañado sí se dañó se dañó ya se dañó se dañó un poco trató de seguirme y a ver cuánto está dice ángel ¿Sabes por qué? Por el tema de lo bajé con mayor velocidad de la debida, esa explicación que corresponde. ¿Lo bajaste más de 250? Lo bajé más de 250 y ahí obviamente sí. Ahí ese es el error. Exacto. Bueno, hay que destacar que esta semana es tan real que todos los fallos. Todos los fallos, exactamente. Sí, ahí se ve, no sé si se ha cansado de la gente. A ver, espérate. A ver, soy con esta vista. Ahí sí, ahí está mostrando. Sí, ahí está. Se dañó toda la parte de la cobertura del tren. Sí, ojalá que aguante. Sí. Que ya mismo se vuelven volando el F-78. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Tratar de aprender lo máximo que podamos en el F-78. De repente vamos a hacer una campaña más relax. Esperaré a poder entrenar en este avión y sacar el máximo de provecho. Pañano, no te veo, no te veo. No, yo tampoco. Está en el mapa acá. Ah, sí, sí, está. Fíjate, está ahí a tus nueve. Eso, pégate, 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 pégate. Ahí voy. Claro, me vuelve loco la alarma. ¿Qué era eso de la alarma? Sí, pégate ahí. Ahí te estoy viendo. Ahí está nuestro amigo Floriano y nos estamos pidiendo con el casco. Bajo un poco la velocidad. 300 nudos. Vamos, vamos muy rápido. Sí, es que sale con la canopía abierta, pero fíjate que... Ah, no. Mi figura, miren, les paso a mostrar ahí en el tablero. Yo lo veo. A ver. Mira, fíjate, ahí aparece. Claro. Advertencia. Sí, canopía. Ahí estoy, Carlito. Hay respuel, no tenemos respuel todavía acá. No, no tenemos más, pero... Pero esta misión te voy a hacer. No tengo ahí respuel. No te voy a hacer. Es un cálido por la derecha. No te veo. Te cruzó o te puse. A ver. Vas con rumbo... 250 mantengo igual, mantengo yo. Ok. Ahí estoy yo. Bueno, vamos a repasar. Una vez que... Ocquíate todavía y mejor yo voy a la estrategia. Para que no te compliques. Yo voy a mantener un rumbo establecido. Yo voy a la estrategia. Voy a sacar todos los pilotos automáticos y todo para mi manual Fox 2, oh, dan ganas, dan ganas Dan ganas, no, pero estamos en el entrenamiento Ya se vienen ya un par de Fox ahí a tirar a nuestros enemigos Muestra tu avión de frente, de frente a eso, mantien ahí, como esta, limpio Ahí tenemos al frente, nuestro amigo Fabiano ahí vamos a tratar de perder perdida ahí venís Carlito, ahí te veo ahí está, seguís girando, estoy a tus 11 perfecto ahí te veo, si se ponen la cámara te veo que te pusiste bien ya velocidad estoy un poco ahí te veo ahí te veo, ahí te veo, velocidad 250, 254 ya perfecto, ahí te veo, ahí te veo, perfecto por fin podemos alinearnos pero la verdad cuesta bastante acá cuesta bastante ver al compañero cuesta la alineación, cuesta buscarse y el tema, fíjate el tren ahora si bajo, capaz que baja si una vez que yo esté apegado, no estás tú vamos a irnos alineados estamos a 60 millas de tú estás testo, así que estás sin sí, porque me parece que no va a aguantar el tren aumenta 300 nudos ok para recordarle a la gente que la velocidad está marcada en el hook de ahí a la izquierda 247, 248 ya bueno, vamos a ver ahí nuestro amigo Alfredo dice disculpa por no presentarme buenas noches, soy Alfredo, la ciudad cubano y vivo en México 55 años de trabajo en un crematorio excelente bueno, bienvenido a los preos bienvenido bienvenido y genial que nos sigas en en nuestra transmisión y bueno, verás que a futuro realicemos te aconsejo ahí colocar notify en la caja de comentarios y follow cada vez que nosotros estemos en directo facebook te avise estamos en directo ¿Fabien, la velocidad? velocidad 300 300 300 300 300 perfecto, ahí está ahí lo tengo ya en visual ahí voy a bajar la velocidad ahí te veo sí, ahí estoy ya sí, ahí estoy acercándome voy a tratar de acercarme lo que más pueda, eh muy buena vista ahí exacto estoy tratando de acercarme lo que más pueda no, ya te acercaste de 10, ¿verdad? sí, 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 ahí vamos, pero acercamos un poco más ya, ya está perfecto, ahí estamos perfecto, ahí mira por, eh por, eh por, eh izquierda izquierda 060 y ahí te veo con la cana pero ya está ahí está por izquierda 060 ok manteniendo la la velocidad 320 nudos perfecto no se te caiga la velocidad y manténla perfecto perfecto muy bien muy bien 060 me dijiste voy voy 060 voy 060 subo un poco la velocidad subo un poco la velocidad ahí ahí está que tal que tal joaquín bienvenido que tal joaquín bienvenido con el avión con el avión con el avión no se para mostrar el realismo que tiene oye, oye, lo importante, todos se dieron cuenta esta así es amigo joaquín bienvenido ahí tanto tiempo bienvenido ahí tanto tiempo no te vayas a caer dice no te da la vuelta y te cae ahora vamos por un poco con el stacan fíjate el 070 busca el 070 0 ok eso trata de centrarlo ahí trata de centrarlo, perfecto uh, me huele loco la alarma si, me esta avisando si, me esta avisando, claro que vas con la caña ahí me gusta el freno de aire, dice Joaquín jajaja puta vez eso el freno de aire voy a tratar de acercar velocidad Fabiano 350 perfecto, 3532 bajando, disminuyendo 350, 350 una muy buena velocidad mira como esta aterrizando el del OTAM, mi amigo del OTAM si, si, ahí lo estamos viendo el 707 si, ahí, ahí esta está listo ya un flap full mira que va raro el IWAT exactamente, ya puso spoiler mira como puso spoiler para frenarlo al nicho este si, ahí esta, listo para la entrevista esta listo ya se aburre a esperarlo jajaja jajaja ahí nos tratamos a 78 millas velocidad ok, estoy subiendo ahí esta, 67 velocidad 60 o estamos 11 minutos 11 minutos y 14 mira como estoy a la izquierda vamos, perfecto ufff le mandaste una aceleradita ahí si, si ahí te tengo ahí saludando ahí, fallando 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 jajaja jajaja bueno, que cosa me remolta cabrito así, viento para hacerme chistosa ahí se me controla un poco bajando un poco la velocidad muy bien mantén ahí muy bien, muy bien, muy bien mira, mantén ese rumbo 3.50 velocidad perfecto 3.55 va a ver la velocidad yo te puedo ir siguiendo la paz cercana que puedas esa esa, muy bien pero que, que linda vista ahí muy bien, sólido ahí la la de 18 sólido, sólido ahí no 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 yo creo que el tren no está dañado se dañó la la tapa, digamos, del tren espero pero por lo menos vamos a intentar aterrizar así es hoy se perdió el el de hoy la vista ah arriba ah ya ahí estamos ok esperen un poquito esperen un poquito un poquito para ver ok ahí está 3.50 ok vamos los dos paralelos los dos pegados te diría si ponés la cámara F3 impresionante ahí está si ahí vamos si voy a tratar de bajar un poquito más bajar un poquito más ahí te, ahí te veo perfecto esta parte de los vuelos de formación es bastante compleja por decirlo así si si acá hay que el hidden y el piloto automático es lo mejor exacto acá en el caso mío voy manual 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 voy manual eh uy me disparo 387 vamos a bajar un poquito de caleta no había visto me figura que estamos a 7 minutos con 49 millas perfecto perfecto si bueno incluso hasta 400 nubos podemos llegar tranquilamente ok va a salir un poquitín si si ahí vi que muy pegado 400 nubos para cierralo justo en 400 60 bueno se había disparado un poquito perfecto ahí es ahí vamos aterrizó la bestia si ya aterrizó ya lo ve el amigo y se ve lo ve está atacheando ahí aterrizó la bestia terrible base velocidad fallana velocidad 412 perfecto me figura 40 millas 7 5 minutos perfecto 407 bajando disminuyendo la velocidad uxe muy 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 pegado si estaba pegadito casi te puedo ver ya lo que piensa ya jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja si ve la cámara de la F3 la mejor es la mejor cámara que tiene si si lejos No, no, muy pegado. ¿Viste esa? Tratá de pasarme ahí para que pueda... Ah, se me desactivó el... Ahí el piloto está aquí. ¿A dónde está Jalito? Decima o menos rumbo. Voy a mirar por izquierda rumbo 106. Ok. 060, 060. Vamos a descender a 2000 pies. Ya te vi, ya te dije. Sí. Ahí, 350 novas. 060. Ahí estamos a 31 millas. Verificamos nuestro atacán. Así estamos. Y otra tuya. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos nosotros. No hay que se nos incorpora. Altitud, mantenemos 2000. 1500 pies. Ok. 1500 pies. ¿qué tal Samuel? hola hola ¿qué tal? acá estamos en digital buenas hola Samuel bienvenido de nuevo bueno me contaba Samuel que ya había instalado el flight simulator así que ya en nuestro próximo directo ojalá que lo podamos hacer lo mismo que estamos haciendo para el flight exacto así que bueno hoy día vimos este tema ya próximamente nos podemos coordinar ahí para hacer algo similar ahí en el flight el terreno estamos a 20 millas 20 millas bajamos un poco la velocidad 3.50 si es verdad hay que hacer hay que retomar nuestro principio de nuestra junta bueno ahora ahora ya estamos allá un poquito más allá a ver si volamos obviamente que sí estamos a 19 millas capítulo 19 millas bueno esperemos que podamos aterrizar velocidad 3.40 ya disminuyendo si estoy voy a sacar el autopilot muy manual esperemos amigos Samuel que podamos volar de nuevo y hacer bueno ahora hay harto que recorrer harto que recorrer ahora tenemos hubo de todo ¿dónde abajo ya no? yo estoy pasando por la pista hasta que está acá pero sé que tengo que ir hasta la otra así que sigue el tacán ahí 060 si si tacán 060 estoy creo que está la pista que está anterior entonces lo vamos a ver al final estoy a velocidad 270 ya en descenso si estamos a 12 millas de nuestro destino vamos a hacer un vuelo bajo acá sobre esta acuérdate del procedimiento 800 pies si estoy en mil pies con velocidad 350 no pasamos primero y después pegamos la vueltita alfredo mira nosotros por lo general nos conectamos después de las 20 horas 20 horas de Chile por eso es que te decía que abajo en la caja de comentarios coloque notify cosa que cada vez que facebook nosotros estemos conectados traíces pero ese es como más o menos el horario 20 horas 21 a 30 20 horas en adelante hoy día hicimos un poco más tarde porque ahí tenemos algunas cositas que hacer pagan igual y nos coordinamos para esta hora ya que mañana hay que elaborar y todo eso ahí como dice samuel notify notify ya tengo pista al frente estamos al frente velocidad 3 4 0 500 un poquito bajito vamos a subir a 800 si yo voy a desmiser un poco la velocidad la velocidad muy bien el nivel de vuelo muy un poco alto ahí estamos ya exactamente si estamos desde méxico así que ahí puede más o menos decir la hora que equivalente a la de nosotros ahí estamos ya perfecto ahí tenemos nuestra pista ahí tenemos que aterrizar nosotros igual va un poquito bajo vamos a levantar un poco el morro tratamos de mantener velocidad altitud estamos a punto de romper pasamos el cabezal hacemos procedimiento de de entrada perfecto bajamos ahora tenemos que bajarlo la abajo aquí no se nos dispare la altitud es el tema que se me dispara la altitud cuando voy mirando velocidad sigo buscando tren abajo listo estamos ya en paralelo ya ahora tratamos de buscar lo que es la larga hacia arriba y tratar de mantenerlo bien aquí tú vamos bien 800 pies pp vamos un poco a la velocidad a ver cómo va nuestro ángulo perfecto a punto de pasar ya el cabezal la orija hacia arriba estamos climando un poco el avión se nos vaya ahí estamos casi un poquito más arriba el avión cuesta mantener la dona el círculo al ver a mí lo que más me cuesta a mí también ahí ahí estaba casi pero trataba de llevar el trim y todo es un una odisea el tren la tengo sanito pero vamos a ver qué pasa ahí lancé todo lancé todo ya muy pesado así que lancé todo clean 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 voy con la dona ahí no lo puedo creer sí todavía va impecable pero un poquito alto muy muy alto todavía va a la moja un poquito el tema es que la altitud carlayito la altitud de giro el giro es lo que complica tenemos que practicar eso hay que seguir practicándolo ahí estoy recién estoy encontrando ahí estoy recién encontrando el ángulo no por ahí se me cae se me cae ahí recién está no se me fue de nuevo ahí tengo pista voy como cruzado acá no voy mal voy mal tal vez preferible ir un poquito de velocidad y se me disparó no se me disparó la nariz se me hizo como cruzado acá entonces más abierto el giro si yo lo hice muy cerrado casi que voy a tener problemas también un poquito era más abierto ahí si voy a buena velocidad lo que sí voy muy alto muy alto todavía para el para el procedimiento a ver vamos a ahí tenemos la pista ahí está ahí está la pista mira a poquita nos vamos a ir metiendo no además es importante el tema de la potencia y final porque ahí donde se produce lo desacople como me pasó recién a mí es difícil dominarlo porque tiene un lapso de timing en el F-18 de como es de velocidad cuando vuelve a apretar oh ahí está ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí tenía la zona bueno vamos a tratar de atrizarlo bueno medio violeta un poquito fuerte ahí tengo oh un pequeño lag se me hizo ahí se hoy algo se me está blagueando ahí se algo del dispositivo perispérico me dice ahí bueno en tierra un poco medio fortongui pero bueno sanitos perfecto 155 nudos 140 ahí se está ahí vamos ahí vamos la dona nunca me apareció así que no no tengo el problema de aterricer con suerte porque tengo el problema de paredes en el en el tren calito ah verdad ahí estoy utilizando un poco asotado ahí recién tengo mira recién al final ahí estoy corto de potencia a ver vamos a cambiar la vista en tierra igual serio todo eso ya sabe serio eso aro frena ahí me cortamos potencia y todo aro con el freno a full por lo pronto el tren está como sano porque está girando ahí no tengo así amigos vamos a tomar el hermoso el F17 nada que decir ahí flap up vamos a seguir hasta el final del cabezal ahí para guardar nuestras ganas hasta el próximo vuelo todo difícil siempre todo difícil sobre todo la vuelta final la vueltita final la otra ya la tenemos controlada la final de pista esa es la más complicada vamos a abrir un poco la canopy medio calor acá un poco del fresco estamos llegando alca de sal de la 2-4 hermoso bien como dice nuestro amigo estamos bien paseando por la plataforma delta perfecto yo voy en el final del cabezal de la 2-4 carly perfecto me voy a acercar un poco acá a la 1-0 no 1-0-4 voy a acercar vos me tenes a las 3 si miras a las 3 si ahí se me salió un poco mirando el mapa ya estamos ahí te espero acá si giras por charly te espero acá en el primero entro yo en la 1-0-4 puerta 104 vamos a aprovechar de como este tiene el tiro bastante amplio como portavión usamos el tierra íntegro sano y salvo ahí está la segunda entramos nosotros ahí la primera y se está no habilitada ahí te veo de venir carlito si ahí vamos a entrar estamos entrando una poco se vio bastante suave el aterrizaje a pesar que por parámetro venía un poco rápido lo que pasa es que viste que hay un timing de aceleración que vos se te desploma y cuando lo aceleras se te dispara 180 carlito perfecto o 170 y ahí ya le querés cortar y bueno se hace complicado lo que les comentaba yo vamos a aprovechar de ocupar nuestro tiro de nuestro tiro de delantero ahí para poder tocar el tipo vuelta nube y mirando hacia la salida ahí aprovechamos nuestro tiro esto es lo bueno que tiene el F-100 la capacidad de giro en el propio F-100 si porque operan en el portaviones exactamente 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 un poquito más ahí un poquito más ahí casi, casi perfecto lo deje ahí está en el costado, clic hacia adelante ahí estamos ahí te ve igual, ya estamos ya aparcados empezamos ya a apagar nuestra LED luces de deformación, desactivar listo, ahí estamos, llegamos perfecto Andy, apagadas final, X-Lite, descontra batería, apagar motor 1, motor 2 esto empieza ya a apagar nuestra vial de roca y no duele eso ahí está, off auto perfecto se está funcionando personal de tierra personal de tierra personal de tierra poner calzos ahí está, poner calzos copiado calzos puestos perfecto, ahí estamos con los calzos puestos motores para apagar y listo ahí para estamos listos ahí para el próximo vuelo ahí estamos con listo excelente, ahí está tú ahí está tú ahí está nuestro avión y sin novedad el entrenamiento del día de hoy así que chicos, gracias ahí por la sintonía gracias por la sintonía gracias ahí a a nuestro amigo Alfredo Morena que se incorpora a nuestro está la incorporación que ya ve hasta aparece en nuestro canal de ahí nos asesoramos un poquitito para la instalación del digital ahí como lo decíamos en un comienzo está en la página de Steam y en la página oficial de Digital Combat Demulator nuestro amigo Carlos Rechi y el seguidor Carlos, bienvenido nuevamente nuestro amigo Samuel y la próxima vez vamos a estar en Flight Demulator y bueno hay toda la gente que nos acompañó en el día de hoy muchas muchas gracias nos estamos viendo una próxima recuerden nuestras redes sociales están activas ya nuestro canal de YouTube ya que posteriormente haremos nuestra retransmisión y nuestro canal igual ahí de poner no se olviden de poner Notify y Follow así que muy buenas noches muchas gracias ahí por por la sintonía así que hasta una próxima oportunidad y que tengan una linda linda semana nos vemos en una próxima así que me despido que tengan una linda semana estamos recién comenzando la semana y pongan ojo a la gente que que vio el principio del directo ya ahí atentos ahí a las redes alternativas y y bueno esto sería todo hasta la próxima mi caso un fuerte abrazo un abrazo chao un fuerte abrazo chao cuídense chao chao chao